Entre tanto, les contamos que la falta de convivencia sigue siendo un problema mayúsculo en el sistema de transporte de la ciudad. Así lo revela un informe de la Universidad Nacional que indicó cuáles son las estaciones y portales de Transmilenio en los que ocurre el mayor número de agresiones. Los detalles los presenta precisamente nuestro ángel de la movilidad, Ángel Aguilar. ¿Hay un entorno violento en las estaciones y portales de Transmilenio? De acuerdo con un informe de la Universidad Nacional, el top 5 de las estaciones y portales en los que ocurre el mayor número de agresiones lo encabeza el Portal de las Américas, seguido de Avenida Jiménez, Portal Usme, Portal Norte y Calle 40 Sur. Efectivamente, en siete meses que estuvimos interviniendo, tuvimos 1.096 situaciones, de las cuales más del 45%, 474 fueron casos de agresión. O sea, el principal problema para la gente en Transmilenio hoy en número son las agresiones. Para recolectar la información, integrantes de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional hicieron un trabajo de observación 12 horas todos los días durante siete meses. Las personas no pueden entrar porque las otras personas no pueden salir y sencillamente se forma un choque ahí en la puerta del bus. Se presenta la falta de respeto a la línea amarilla, la falta de respeto a la cola, el hecho de que haya vendedores ambulantes, también una actitud hostil, por ejemplo, en el manejo del cuerpo y de la propia mirada. Según las cifras del estudio de la Nacional, la alcaldía ha invertido cerca de 3.500 millones de pesos en campañas para mejorar la convivencia en Transmilenio. Sin embargo, y a pesar de la voluntad por mitigar este fenómeno, las agresiones son cada día más comunes.